Tú eres mi felicidad, Ramiro. Lo demás no lo veo, no lo oigo, no lo palpo. Tú me has dado todo, Fabián. En los buenos tiempos, en los malos tiempos. Y en los tiempos que vengan. Perdónen la interrupción. Por la sorpresa, veo que no me guardan en la memoria. Doroteo Carrillo. Me da gusto que me hayan reconocido. Ha pasado tiempo. ¡No! ¡Javi, quieta! ¡Denténgala! ¡Ramiro! Yo soy muy apegado a los refranes, Ramiro. Diz que el que a hierro mata, a hierro muere. Huesos. Mulo. Acuéstalo. Yo también soy doctor. Y te voy a hacer una operación. Ábrale el hocico. Huesos. Y te voy a hacer una operación. ¡Ah, ah, ah! Ahora sí ya estoy en Santa Paz Fueron años Muchos años De guardarme el rencor Sí, Fabia A ti te dejo el veneno de mi odio Para que lo rumies mientras vivas Y yo me llevo esta arracada Para estar seguro De que nunca dejarás de pensar En Doroteo Carrillo Hasta que te gané toda la santa Está bueno, Mariano Pero espérate No la hagas de burla Que eso sí no te lo aguanto No me estoy burlando Es más Un día de estos te doy la revancha con el rey Qué buena gana que le traes Bueno, está bien, Mariano Está visto que eres hombre de paz Dime dónde te mando el caballo No, no me lo mandes Ya pasarán por él Sé de alguien que se va a poner muy contento Con este regalo Y más viniendo de ti Hasta la vista, Ismael Hasta la vista, Mariano Arron 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mil gracias te doy, Señor, y alabo a tu gran poder. Mil gracias te doy, Señor, y alabo a tu gran poder. Que con el alma en el cuerpo me has dejado anochecer. Que con el alma en el cuerpo me has dejado anochecer. Así te quiero, Dios mío, me deseja. No. 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 No, no, no. No, no, no. ¡Pagarás con tu vida la vida de mi hijo! ¡Asesino! ¡Pagarás con tu vida! ¡Pagarás con tu vida! Aquí no hay gente, ni enfermos a quien curar. Pero hay paz, hijo. Y eso es lo más importante. Antes decías que lo más importante era la escuela. Porque ahí dejaba de ser un burro. Aquí seré peor que un burro. Tu madre y yo te enseñaremos a estudiar y a trabajar. ¡Papá, aquí está muy feo! Papá, no me gusta esto. Me gusta más donde vivíamos. Oye, papá, ¿por qué salimos del pueblo como si hubiéramos hecho algo malo? Bueno, tuve que operar de emergencia a un chamaquillo así como tú. No había los medios adecuados, pero tampoco había alternativa. ¿Entiendes? ¿Qué era de fuerza? Sí, hijo, así fue. Tu madre y yo hicimos todo lo que se pudo. Pero en vano. El niño murió. Y el padre pensó que era mi culpa. Y le tuve miedo, hijo. ¿Tú, papá? Es un matón, un asesino. Y tu padre no puede matar a nadie. Lo juró cuando... Cuando se tituló de médico. Juró defender la vida. Ahora está aquí. Defendiendo las nuestras. Mariano. Mariano. Yo personalmente me he hecho cargo. Ya mandé unos hombres a perseguirlo y comunicados a todos los pueblos vecinos. Muchas gracias, comisario. No faltaba más. Y te aseguro que se hará justicia. Vamos a rezar un rosario, doña Fabia. No hace falta. No quiero rosarios. No quiero nada. Justicia. No la hubo ni para el propio Dios. Quiero estar sola. Fuera de mi casa. Fuera todos. Aquí, frente al cadáver de tu padre, vas a jurar vengarlo. Jura, hijo. No descansar hasta haber muerto a Doroteo Carrillo. Júralo, Mariano Landeros. Júralo. ¿Cree usted que eso es lo que mi padre hubiera querido? ¿Acaso es miedo lo que tienes? Miedo. Era muy niño cuando escuché esa palabra. Lo recuerdo muy bien. Fue el día que llegamos aquí a esta casa. Tuve miedo, dijo mi padre. Yo me avergoncé de él y le pregunté. Miedo tú, papá. Y usted, hijo. Tu padre no puede matar a nadie. Lo juró cuando se tituló de médico. Y ahora usted. Mi propia madre. Me pide que yo me convierta en un asesino. ¿Cree usted que eso es lo que mi padre hubiera querido? Lo quiere ahora. Lo quiero yo. Está bien, madre. Entonces júralo, Mariano. Lo juro, madre. Lo juro, padre. No te la quites. Ni vuelvas hasta que no tengas la otra. Desde ahora los landeros somos estas arracadas. como la sombra de un fantasma por las noches. cruzando montes... cruzando montes... Que Dios te ayude, hijo. Y si él no lo hace, que te ayude el diablo. montado en su caballo, su perro lo acompaña rastreando los sembrados. Todos se dicen por ahí viene la arracada. Usa patillas, chamarra de vaquero. Sombrero negro y pantalón de cuero con su mirada recia buscando aquel guatrero. ¡Hola! 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 Esa es la arracada. Fíjense bien. ¡Uf! Es del tiempo de mi abuela. ¡Ay! Ahora que me acuerdo, yo he visto una igualita. ¿Dónde? A una mujer. una mujer muy elegante. ¡Mientes! A ver, a ver, ¿qué trae este pelado? ¿Para galarse a todas las viejas que siempre han consentido al zambo? ¡Ay, chispeajos! Pues si no es pelado. Es pelada y con arracadas. ¿Qué te pasa si también tiene con qué pagar? ¡Ah! ¡Párate, desgraciado! Este es un pueblo pacífico, jovencito. No nos gustan los forasteros buscabullas. Me importa, madre. Cálmese, amigo, cálmese. En este pueblo nos gusta llegar a viejos. Así es de que le pido por las buenas que se largue y se lleve su mala rabia otra parte. Vente, vamos a hacer la pista a otro lado. ¡Sí, va! 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 Yo nunca distingo a los hombres. Para mí todos son iguales. Pero si me puede describir a los caballos, ahí sí le puedo dar pelos y señales. No, pues no. De los caballos no sé nada. No más de los tres tipos esos. Listo. De aquí para el norte qué pueblo es bueno para alguien a quien le gusten las cariñosas y el trago. Pues como no sea Río Chico. Allí sabadean los que andan haciendo la presa, los de curso hidráulicos y parece que hay un burdel muy respetable. Un burdel respetable. Mira, si el tipo S y el negocio por el que lo buscas son derechos, pon un aviso en el diario y así lo hallarás. ¿Otra botella o la cuenta? O pedimos un cuarto para que esta noche busques otra cosa que sí vas a encontrar. Santos, ¿cómo estás? Muy bien, mija. ¿Y tú? Mira quién está aquí. ¿Qué? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Pedro, Enrique, Alfonso. Bien, bien, gracias. Colorado. Colorado. ¿Qué pasa, mis santos? ¿Qué mitote tendráis? ¿Y ahora por qué el pianito? Pues hay para los clientes. Tráeme el mariachi. Ahorita te lo traen, mis santos. Mira, quiero presentarte a Rodrigo. Es un gallo de primera y un gran campeón. Lo más que tiene su rara, esa es el condenado. Cuéntame, cuéntame. Sí, solo gana cuando se pone cachondo. No me diga. No le gustan las gallinas. Es maricón. No, no le gustan las mujeres. No me diga, no me diga. Oye, quiero la güeroteza. La gringa. Ya ves, te lo dije que era gringa. Porque, ¿sabes? El gallo es americano y le gusta que le hablen en inglés. O será otro día, porque en esta casa, tú sabes, se respeta a los clientes. Claro, claro. Ya verás cómo lo voy a respetar. Deténmelo tantito. Papacito, pareces un pulpo. No me digas que tú eres el arracadas, el que anda bronqueando por todas partes y que anda buscando un tal Doroteo Carrillo. ¿Y qué con eso? Estás muy pesado. Quítame la patota de encima para seguir platicando. El mundo es una pelotita. Porque yo también lo ando buscando. Bueno, pues, a ver quién lo haya primero. Espérate pues, ¿dónde vas, hombre? ¿Qué? Tengo que contestarte. Caray, debilioso que eres. ¿Cómo no se te ocurre que entre los dos es más fácil encontrar a Doroteo Carrillo? Soy Narciso Santos, pero como mi nombre me cae en el puro hígado. ¿Soy Santos? ¿La palla un trago? La botella va por mi cuenta. Que más caro me hubiera resultado un muerto en el negocio. Vente. Salucita, pues, por el encuentro. Ahora vamos a hablar de nuestro asunto. Me supongo que no buscas a Doroteo Carrillo para pedirle la bendición. Nomás vamos a buscarlo juntos. Y cada quien sabrá pa' qué. Tendrás tus razones para guardártelo. Yo no tengo ninguna. Asesino a mi hermano que era un buen militar. le vació la pistola a Boquejarro por la espalda. Lo seguí como perro. Pero se me peló pa' los yonaites. Ya lo andaba alcanzando cuando mató a un gringo. Y lo encerraron a cadena perpetua. Ahora sé por qué se tardó tanto en cumplir su promesa. Su promesa. Nomás estaba pensando en voz alta. Hace poco un gallero del otro lado me enteró de que se había escapado y cruzó la frontera pa' acá. Luego oí lo del tipo de la arracada y... Y pues, aquí estamos, pues. Diciendo saludcita. Ya llegaron tus mariachis santos. ¿Cuál quieres que te toquen? Traigo la sangre caliente. Yo quiero aventarme un tiro con el negro con el negro con el rojo y con el giro en este corral yo mando no se metan con lo mío. No porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto de un bolido. mi madre no era corriente y mi padre fue muy fino. Traigo la sangre caliente no me la puedo apagar anda muy triste de la gente saben que voy a pelear el negro el rojo y el giro me las tienen que pagar voy a escoger un día grande va a morirme por las joyas que yo quiero me gusta el 2 de noviembre y ayer fue el día primero cuando el sol vaya bajando van a oírse cuatro gallos cancurreando y cuando caiga la noche Dios los estará juzgando juzgando traigo la sangre caliente no me la puedo apagar anda contenta la gente saben que voy a ganar el negro el rojo y el giro me las tienen que pagar si la conozco pero soy muy profesional pico de cera pero tú me gustas por eso te diré donde lo vi estoy seguro que no y yo soy buen fisonomista qué raro pero si me lo aseguró esa gringa la señorita Betty a la señorita Betty a ella sí la recuerdo y la corrí por meter hombres en su cuarto y él era uno de ellos gente de paso señor los de aquí no se atreven a ser vistos tú nunca has matado a nadie y sabes una cosa el trabajo es empezar nomás te digo que si no te veo a tiempo la arracada ya estarías muerto ¿por qué? nomás por nada porque me hice un asesino echarme nomás me vale madre así es que mirándolo bien será mejor que yo lo haga no no Santos a Doroteo Carrillo tengo que matarlo yo eres un pendejo a mí ningún cabrón me dice pendejo Santos cálmate cuando yo le digo pendejo a un amigo es por pura estimación pues no me estimes tanto y respétame más está bien te voy a tratar como si fueras una señorita y virgen además tan delicado saludita ¿cómo se vuela el recanijo tiempo? ya llevamos un mes ochocientos kilómetros y como mil litros de tequila juntos y ni rastros de Doroteo Carrillo y lo que es la recochina vida de caprichuda los dos andamos buscando un enemigo y lo que hemos encontrado cada quien es un amigo que no es cosa fácil ¿verdad Santos? no re difícil si nomás mira puro hijo de la chingada estoy viendo lo dice por mi amigo o si lo estoy viendo no pues fue lo último que vio cabrón ¡Santos! 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 ya vámonos muchacho carajo te salvé la vida Santos la vida días más días menos tengo que morir como he matado no muchacho perdiste no valía la pena tú no tienes sed lobo no me acuerdo dónde y un fulano que dijo mientras más conozco a los hombres más quiero a mi perro no sé ni por qué carajos me preocupo por un tipo como tú el Arracadas yo recuerdo yo recuerdo a mi padre cuando todas las mañanas se levantaba y lo primerito que decía era Dios mío ayúdame a no meterme en lo que no me importa pues sí me importa ¿y qué? tú eres querendón hasta con los animales pero no ahí estás entercado en volverte un matón como yo pero a ver dime dijo a lo mero macho ¿cómo te sientes? la mera verdad Santos como si no fuera yo como si fuera otro pero eres tú yo ya pasé por eso y sentí como si me hubiera matado a mí mismo ni modo yo ya no puedo escapar pero tú sí tienes una disculpa piénsatelo ¿qué pienses? es mucho pedirte y vámonos Palomo antes de que se encabrite este si gana el de ellos habrá que madrugarles si no te madrugan a ti ¿por qué no traes para pagar la apuesta? por eso pues tú le armas bronca a Matías y cuando desenfunden tú les madrugas Chepe para salvar a tu hermano Matías ¿cómo la ves? yo le entro ¿y tú Juan? yo también ganó el color verde señores pueden cobrar sus apuestas a pagar señores muy bien muchacho que nadie pague porque hicieron trampa ¿qué dijiste hijo de la? eres un tramposo Santos la navaja del Colorado no tenía filo pero mi pistola si trae ballas a todos Mariano Mariano tráete a ese párate mocoso santo será lo que quieran pero es derecho y para que no quepa duda voy a demostrarlo míralas bien desgraciado y ahora me vas a decir si están desafiladas está bien Santos no me mates con eso no te mueres muchacho pero te vas a acordar siempre afeítate muchacho paque todavía no acabas de pudrirte muchacho frénate hazlo no puedo viejo aunque tengas razón en lo que dices pienso que antes de ser como eres no sé pero se me figura que eras como mi padre ni lo pienses yo siempre he sido un lo peor lo peor da gusto llegar a un pueblo nuevo donde nadie lo conozca o no hay que buscar un par de muchachas para no estar tan solos no Santos aquí pues como nosotros no más las de los burdeles todavía te atenaza la conciencia y crees que se enojaron porque me las llevé a las piedras oye muchacho donde encontramos por aquí un buen hotel donde reciban animales donde alojarías a tu madre a media cuadra señor es el mejor de Arámbaro gracias hijo hijo de la no ella no tiene la culpa de verte parido le das mis respetos sí señor de su parte güey que no te fijaste quién era sí pero hasta después ¿por qué crees que mira buenos días señores buenos días tenos dos cuartos de lo mejor sí señor quiere llenar los registros por favor soy analfabeta mija ¿y su amigo? este es mi discípulo usted nomás llénele yo pago oye voy a echarme un trago ya no aguanto ahí nos vemos en la armería está bueno Santos usted ¿cómo se llama? Teresa 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 Buendía me gusta Narciso Santos ¿y el suyo? ¿su nombre? ¿y el suyo? el mismo sé lo que por ahí se dice de mí pero son puras habladas no hay ninguna historia rara ¿no me cree? ¿no me cree? me gustaría demostrarle que soy un hombre pacífico y no el matón que dicen por ahí le invito a Palenque esta noche gracias pero no puedo tengo que atender el hotel bueno pero sus papás o algún hermano que se quede mientras tanto no tengo a nadie desde que papá murió yo me hago cargo de todo lo siento así es que no me tiene miedo ¿por qué? ¿por qué dicen que es malo? pienso que la maldad es una enfermedad que se cura mi padre como hay muchos fue ladrón y sinvergüenza antes de ser honrado es usted una mujer increíble no soy nada de eso todavía no sé su nombre Mariano Mariano Landeros para servirle mucho gusto Mariano puedo revisar sus libros tal vez me ayude a encontrar al hombre que ando buscando claro ahora buenos días buenos días gracias que le vaya bien señor nada nada y aquí tampoco un matón como él es raro que no haya venido a la única armería del pueblo a veces pienso que le estamos jugando al loco yo lo encontraré porque no tengo otro destino más que ese bueno hay que echarle una ojeada al palenque para que descansen los gallos ya se va y ya se va al palenque no se anima Teresa ándele insisto que venga conmigo ya se acabaron los esclavos de veras de veras no puedo gracias bueno pues ni modo usted gana a mí me gusta ganar a usted no buenas noches mariano lo invito a hermosar mañana a mi rancho de veras claro que si tiene algo más importante que hacer no no que va a las 10 de la mañana le parece bien a las 10 hasta mañana hasta mañana este es mi rancho la felicito Teresa es un bonito rancho aquí me olvido y aquí recuerdo ¿cómo es eso? olvido el hotel la gente el mundo recuerdo mi niñez feliz junto a mi padre y mi madre hablo con los árboles con las flores con los pájaros con las nubes tiene usted una manera muy especial para pensar Teresa no nada especial escuche ¿le gusta? mucho esto es un mundo tan diferente al mío es como un sueño en el que hay de todo hasta una muchacha bonita una muchacha bonita y solitaria que busca un hogar en este mundo yo diría que lo tiene Teresa y si no lo va a encontrar estoy seguro buenos días buenos días buenos días señorita Teresa buenos días buenos días pase ¿qué le pasa? está triste no Mariano sé que trae un gran vacío las historias que cuentan sobre usted son terribles pero aunque fueran ciertas no me importaría quisiera de verdad ayudarle a encontrar un destino mejor algo importante porque vivir nunca habías besado a nadie soy muy torpe una torpeza que yo no merezco perdí muy niña a mi madre y me daba miedo a elegir se lo conté a mi padre y me dijo cuando encuentres a un hombre y no te dé miedo a elegirlo ese es por eso algo tan difícil me fue tan fácil pero es que yo soy un asesino Teresa hasta que quiera hacerlo no sé qué hacer no sé qué decir me siento como si no lo digas y bésame tienes que enseñarme a besar no lo digas ¿Sabes qué es lo único que le hace falta a este lugar? No. No me lo imagino. Un hombre. Un hombre que ama el campo y sepa y quiera trabajarlo. Un hombre que quiera nacer de nuevo. Un Arracadas. Un hombre que quiera ser Mariano Landeros. Mariano Landeros. Nacer de nuevo. Pues la mera verdad. Yo nunca me imaginé que se llegara a querer tanto a una mujer en tan poquito tiempo. ¿Cómo te lo ibas a imaginar? Eres tan bruto. Sí, Santos. Pero ya decidí dejar de serlo. Aquí le paro el trote al macho. Y en dos o tres meses más me caso con todas las de la ley. Paso a la belleza. Esa chamaca, una rena cuajilla apenas, es la que te ha hecho cambiar. Está re chula la condenada. Pues qué más le ando buscando. Esta noche en vez de pelear gallos, le llevo gallo. Y me arranco esta tarugada. Vaya, ya era tiempo. Y me da mucho gusto. Gracias, Santos. Gracias por todo, llora. Voy al hotel. La mera verdad ya no aguanto las ganas de verla. Ándele, vaya, mijo. Ve pensando en los padrinos. Buenos días. Muy buenos días. Quisiera ver el anillo que está en el aparador. El que tiene las piedritas brillosas. Ya lo creo, con mucho gusto. Con su permiso. ¿Cuál de los dos? Este. Mmm. Este anillo es una auténtica joya. Muy antiguo. Se ve que usted conoce. Es para la muchacha más bonita del pueblo. Bonito regalo de compromiso. ¿Cuánto vale? Solamente mil pesos. Pero vale mucho más. Oh. Es notable. ¿Qué es notable? Que en tan poco tiempo haya visto el par. ¿La compañera de esta? Sí. Sí. Esa es. Es idéntica. Un hombre la traía colgada en una cadena. Está usted seguro. Es mi negocio. Una arracada turca. Del siglo XVIII. Es muy rara. Usted lo sabe. Por eso me fijé. ¿Y dónde está ese hombre? ¿El de la arracada? Ese. En Pajaritos. El pueblo minero. Toda la gente va a bañarse en el manantial. Fue ahí donde lo vi. Pajaritos. Jura, hijo. No descansar hasta haber muerto a Doroteo Carrillo. Júralo, Mariano Landeros. Júralo. Es todo lo que se te ocurre decirme. ¿Y pa' qué más? Porque he creído en ti. ¿Y eso es suficiente para merecer una explicación? No hay ninguna. Pero te juro que me duele doblemente por el daño que me hago hoy. Por el daño que te hago a ti. Para mí, el daño es que te vayas. No, Teresa. Debes de entender. Somos muy diferentes. Y estamos muy distantes. Tiene que ver con esa arracada, ¿verdad? Entonces, ¿y hay una historia? Sí. Y es una historia que no tiene final. Tendré mucho que recordar. Mientras te espero. No me esperes. No volveré. Tenías razón, Mariano. Todo era un sueño. Lo único que quedará será tu recuerdo y... este anillo. Este anillo. ainterés. Bueno, Está luchando. Está luchando. ¿Está luchando? Estamos en la noche. No. No, mayús. No, mayús. No, mayús. No, mayús. Con el atardecer me iré de aquí me iré sin ti me alejaré de ti con un dolor dentro de mí te juro corazón que no es falta de amor me lo entenderá así un día comprenderás que lo hice por tu bien que todo fue por ti la barca en que me iré lleva una cruz de olvido lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti voy a moriré de hastío culpable no he de ser de que por mí de que por mí puedas llorar mejor será partir prefiero así que hacerte mal yo sé que sufriré ya me cruzará un mar de soledad adiós 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 Tereza, cruz sin ti, me moriré de hastío. Tereza, ¿verdad? Vuelve con ella. Le dije que no volvería. Piénsalo, si no lo haces ahora, después va a ser imposible. No seas terco, es tu gran oportunidad. Záfate de esta muchacho. Se lo juré a mi madre. Y a él, a mi padre. Yo en su lugar, hubiera preferido verte feliz y no... Pero tú no eres mi padre. Es una lástima, porque si lo fuera, hubiera hecho de ti un hombre. Si no hubiera cometido el error de tu madre, haber hecho de ti un asesino, una basura. Ya me tienes harto con tus sermones, Santos. Soy tan hombre como tú y si no te callas ahora mismo, te voy a partir la madre. ¡Cenas de gente! Tra bro! Roberto, te voy a partir. Te voy a partir. ¡Santos! 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 ¿De qué te ríes? De pensar que un pendejito como tú me iba a romper la madre. Perdóname, Santos. Pero en un momento sentí como si estuviera ahorcando a mi propio padre. Mira, Santos, ahí está, pajaritos. Y ahora, ¿por qué te paras? Porque tengo ganas de meterme en lo que no me importa. Ah, pues date por enterado que te voy a mandar mucho pa'l carajo. Por eso mismo me las aguanto. Pero, ¿cómo piensas hacerle? Pues no sé. Según como se presenten las cosas. Pero ya sabes que yo no soy ventajoso. Pero él sí. Y te llevaré esa ventaja al tiempo de jalar el gatillo. Oh, ya no jodas, Santos. Y vámonos. Pues, vámonos. Mira, a una cuadra está la cantina. A dos están los billares. ¿Tú dirás lo que hacemos? ¿Tú dirás lo que hacemos? Hay prietas. Hasta las mulas son buenas. Puede que hoy hasta me emborrache del puritito gusto. Crees que ya lo sabes todo, ¿verdad, Arracadas? Ya eres macho completo. Nomás lo suficiente pa' no necesitar de una pinche enana que me cuide. ¿Por qué demonios no te largas si me dejas solo? Viéndolo bien, ¿por qué no, Arracadas? Eres más terco que la mula de mi tío Pepe Otero. Tú lo sabes. Siempre me ha interesado ese ganado. Hay que quitarlo de en medio. ¿Sismitos? Otro igual. Igual. ¿Cómo igual? Aquí siempre la que se sirve después, esa es la mejor. Salud. Salud. Dile que tiene 14 días de plazo. Está bien. Ahí nos vemos. Hasta luego, patrón. Se le vaya bien, patrón. Puedo pasar, niñas. ¿Qué le sirvo, patrón? Un tequila. Blanco, añejo, caro, regular, como... Da lo mismo. Ah, no, usted tiene cara que le gusta blanco y caro. Nombre uno aquí de ver tanta gente. Ya se me hizo un ojo clínico, que qué bárbaro. Entonces, de seguro. Es usted el hombre indicado para encontrar a un pelado que ando buscando. Ah, no, no, pues de seguro yo soy, de seguro yo soy. Mire, se ha entrado a esta cantina. Aquí lo tengo. Se llama Doroteo Carrillo. De aquí no es. De aquí no es. Mira. Pero de ese apellido hay unas viejillas que, por cierto, hacen, hacen unos tamales. 50 años. Como de mi estatura. Flaco. Ojos pajizos él. De esas tan empañadas señas, pues habrá aquí como unos 22, 27 para ser precisos. Y a todos los 27 los has visto encuerados. Ah, ajá, ajá. ¿Qué pasó, patrón? ¿Ya me vio cara de espía? ¿Y luego de los otros? No, amigo, no va por ahí la encheta. Más que como dicen que aquí todo mundo se baña en el manantial. Pensé que usted había visto al hombre que digo porque trae una arracada como esta, colgada al pescuezo. Oiga, amigo. ¿Qué pasó, amigo? No soy su amigo, que yo sepa. Gracias a Dios, porque ya lo oí. ¿Me oyó qué? ¿Qué quiere ver encuerados a todos los hombres del pueblo? ¿Usando arracadas? Pues yo creo que es maricón. Parece porque lo voy a matar. Patrón. ¿Patrón? Patrón. Échese, échese una para el susto. ¿Cuál susto? Pues está usted temblando, patrón. ¿Dónde encuentro el comisario? No, 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 no sea pendiente. Si todos vimos que usted disparó en legítima defensa. Ándele, échese otra, échese otra. ¿Sabe una cosa, patrón? Si alguien aquí ha visto la arracada del hombre ese que usted anda buscando, esa es la toya. ¿La toya? La toya. ¿Y dónde la encuentro? En el hotel Los Sauces. Vaya, yo se la mando. ¿Sabe una cosa, patrón? La toya es una mujer a toda madre. Ha matado a muchos y robado a lo que se le pone enfrente. Tiene una arracada. ¿Igual a esta? Igualita. Nada más que el hombre se llama Patricio Rivera. ¿Patricio Rivera? Sí, pues. Y no es de aquí. Sepa de dónde. Se dedica a vender y comprar ganado. Viene poco. Y creo que no se lleva con nadie del pueblo. A mí me violó. Me violó en el manantial. Y luego me pagó con un fregadazo en el hocico. Por eso te digo que es un hijo. ¿Dónde vive? Está lejos. Bueno, no mucho. Está en los llanos de la Purísima. La Purísima, el hijo. ¿Cómo se llega allí? A caballo no hay otra. Voy a cumplir un juramento que es sagrado Cuando salió de su jacal, dijo a su madre Voy a buscar a aquel traidor que haya en mi rancho Cobardemente y sin piedad mató a mi padre Me hell no hay otra. Me llame de ser llan de la Purísima de la Purísima De la Purísima ¡Patricio Rivera! ¡Patricio Rivera! ¿Para qué lo quieres? Dije que para qué lo quieres. Dicen que vende caballos. ¿Quieres mirar los caballos? Quiero verlo a él. Tengo un asunto grande. Anda de viaje. ¿Cuándo regresa? Nunca se sabe. ¿Quién eres? Elena. La hija de Patricio Rivera. Jura, hijo. No descansar hasta haber muerto a Doroteo Carrillo. Júralo, Mariano Landeros. Júralo. 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 ¡Gracias! ¿Por qué me miras así? Ten cuidado. ¿Me gustas? Les gusto a todos. Seguro. Soy lo que quieras. Pero no fácil. Todavía nadie se ha atrevido a... Mejor. Mucho mejor así. ¿Y esa racada? ¿Qué tiene? Mi padre tiene una igual. Pero... no la lleva en la oreja. Es un amuleto. Me está ayudando a llegar hasta donde yo quiero. Me ha dado hasta nombre. El Arracadas. Así es como me conocen en ferias y palenques. Mi padre cuenta otra historia... que nunca le he creído. Así que tú no vienes a negociar. ¿No me crees? Simplemente no soy tonta. Eres valiente. Estás sola y... Te equivocas. Tengo vaqueros que andan por ahí. Y no dudes que hasta estés en la mira de sus rifles. Me cuidan... como si fuera una joya. Una joya muy... Cuidado. Mejor te vas. Yo te mando a buscar cuando regrese mi padre. ¿Por quién preguntan? ¿Y en dónde? Te veo en el palenque. Esta noche. No acepto invitaciones de desconocidos. Ahí te espero. ¿Estás seguro? Pero es que... yo... yo no sé nada, señorita. Su papá dijo una vez que... que había sido de una herencia... que le traía muchos recuerdos... de no sé qué cosa... pero yo no sé... yo no sé nada, señorita. ¿Huesos? Dime la verdad. Por esta que no sé nada, señorita. Pues yo voy a saber el misterio de esa racada... a cualquier precio. Encille a los caballos mientras me cambio de ropa. No, 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 no. No, no. Dime la verdad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¡Gallo, maricón! Se lo dije. Esto no es un lugar para señoritas decentes. Te pareces al gallo. Pero al que dijo el señor. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó la hotelera? ¿Por qué no le quitas la mirada en la luta de esa? Y no está mal. No más que se adelantó en el luto. Parece que presiente que se va a quedar huérfana. Pero antes... Nos vamos a divertir un poco. Ya verás. Señores, ya estoy aquí, a donde me trajo el viento. Y no pienso retirarme hasta que logre mi intento. Aquí encontré a la mujer que robó mi pensamiento. Aquí la tengo a mi lado, y ahora mismo se lo digo. Será mañana o pasado, o cuando Dios lo permita. Pero por es tan oscuro, tiene que dormir conmigo. Hoy, gallo, quinientos pesos. Voy, voy, ahí va el mil. Canta bien el muchacho. Y los tiene bien puestos. ¿Qué tiene bien puestos? ¿Qué le importa, pendejo? Con una pena muy grande Que traigo por compañera Andando de feria en feria Pasándola a mi manera Y aunque sea por poco tiempo He de lograr que me quiera Cuando los rayos del sol Me sorprendan en sus brazos Tendrás tu cara morena Toda cubierta de besos Que te dejo de recuerdo Porque yo me voy muy lejos A ver, ahora cántame una a mí Cómo no, amigo A ver, muchachos Acompáñenme el poca madre Lárgate, mulo Debes andar borracho No, señorita Mi patrón Su padre me paga Pa' que la respeten Y no voy a dejar Que este individuo Falte al respeto Así que ahora Déjenme cumplir mi encargo Deténlo, huesos Es una orden Ya saben Lo que hacen, señorita Yes, muchachos Yes Yes No, no, no ¿Estás bien? ¿Extraña? No sé cuál es la intención de tu pregunta. Dime una cosa, ¿realmente viniste a comprar caballos? ¿Para qué quiere caballos un callero? ¿Por qué quiso matarte, mulo? ¿Por qué quisieron matarte ahora? No entiendo por qué llevas una arracada igual a la de mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Responde tú. No lo sé. Pero algo malo sucede. Desde que llegaste, nada es igual. Ni yo tampoco soy la misma. Buenos días, patrona. Oí un tiro y vine hecho a la mocha a ver qué se ofrecía. No, este no ha sido disparado. Pero tenga cuidado. A veces se dispara solo. Esa muchacha es un cebo que te estás tragando. No, este no es un cebo. No, este no es un cebo. No, este no es un cebo. Pero el que se lo va a tragar es Doroteo Carrillo. Le voy a partir el alma donde más le duela. Si antes no te asesinan sus matones. He estado pensando en mi gente. En mi madre exigiéndole a mi padre que le cumpliera. Como si no le hubiera hecho diez hijos. Diez hermanos que no conozco y que nunca conoceré. ¿Para qué quieren conocer a un asesino como yo? Yo siempre soñé con una muchacha muy bonita por dentro. Como Teresa. Y cuatro o cinco escuincles. Bien traviesos los condenados. ¡Mil cabecito! ¡Mírate del caballo, Fentón! ¡A los portales, Santos! ¡Mil caballo, Fentón! ¡Santos! 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 ¿Estás bien, hijo? Ya me jodieron. Tenía que morir así. Te mueres, madre, Santos. Ahorita mismo saco un doctor de este méndigo pueblo. No. Ya no hay tiempo. Mira nomás en lo que andas metido. Si yo hubiera... ...sido tu padre. Pero que no te has dado cuenta, viejo cabrón. Que lo has sido durante todo este tiempo. Así lo sentía. Pero me da mucho gusto... ...que lo digas ahorita. ¿Cómo te llamas? Ahora sí te guardaré el secreto. ¿A huevo? Mariano. Mariano Aranderos. Muchacho pendejo. No me dejes solo otra vez, Santos. No me dejes solo, cabrón. Mariano Aranderos. No me dejes. ¡Suscríbete! ¡Doroteo Carrillo, chinga tu madre! ¡Suscríbete! 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 ¿Eres tú, papá? No, soy yo, Elena. ¿En las racadas? Sí, él mismo. ¿Qué quieres a esta hora? Algo grave ha sucedido. Dime, ¿de qué se trata? Ábreme. Es urgente. ¿Qué pasa? Elena, llegó la hora de enfrentarte a las cosas en serio. No entiendo de qué estás hablando. He venido a violarte. Tú debes estar loco. Sí, cierto. Sobran motivos para estarlo. ¡No te acerques, no! Salve inmediatamente o no vivirás para contarlo. Es posible. Pero eso será después. ¡Huesos, Damián! ¿Por qué? ¿Quién eres? Mi nombre para ti no representa nada. En cambio, el tuyo para mí lo significa todo. ¿Qué es lo que hay entre tú y mi padre? ¿Qué importa? Es pasado y es futuro. Antenoche trataron de matarme. ¿Otra vez esa pesadilla? No. Mataron a mi amigo Santos. ¿Pero por qué? No entiendo. No entiendo nada. Nadie entiende el odio. ¿Odio? ¿De quién? Yo no te odio. Mañana me vas a odiar. Tengo que despertar de este sueño. No es un sueño. Desgraciadamente, todo es todo. No es un sueño. Te quiero. Pero tengo miedo. Mucho miedo. Olvídalo. Solo existimos en el mundo tú y yo. Y vamos a gozarlo mientras. Mientras a mí se me hinche. Cabros. Nos vio. Y de seguro va a decírselo a mi padre. Sí. Así que lo viste todo. Viste cómo emporcaban lo único limpio que tengo en la vida. Y no jalaste el gatillo. Nomás por falta de huevo. No, patrón. No. No me mate, patrón. Yo mato a la raca, pero no me mate, patrón. No tiene suficientes huevos. Sí. Y no me mate. No tiene suficientes huevos. ¡Ah! 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 ¡Huesos! Ya no tengo nada por qué vivir. ¿Cómo no sé a matar a ese cabrón? Sí, a todo el mundo le hizo el encargo que se preguntaba por él, que lo estaba esperando en el palenque. Es un buen lugar. Para morir. ¡Soy Mariano Landeros! Y ando buscando a Doroteo Carrillo. ¡Pues ya me encontraste! Yo soy Doroteo Carrillo. Y ahora sí los dos tenemos motivos para matarnos. ¡Hartos motivos! Y ninguno de los dos nos conocemos. Tiene gracia la cosa. Solo el que quede vivo podrá conocer al otro. Pues no me va a dar mucho gusto verle la cara a un hijo de la... Unos rumores de plegaria se escucharon. Cuando una madre por su hijo pidió al cielo. Mientras un hombre, su perro y su caballo, allá por la barranca, sus pasos se perdieron. Y aquel traidor a quien buscaba el arracada, lo hallaron muerto, holgado en palenque. ¡Soy Mariano Landeros! 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 No, 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 no. No, no, no. Lo hiciste, hijo. Lo hiciste. Lo hiciste, hijo. Lo hiciste, hijo. Hace quince días que regresaste y solo quieres venir aquí. Aquí está mi padre. Vamos al pueblo. Verás qué cambiado y bonito está. Hoy es domingo y en la plaza podrás encontrar muchas muchachas, muy guapas. No insista, madre. Todo eso... terminó para mí. Tonterías. Eres joven y tienes toda la vida por delante. Por favor, hijo. Tenemos que olvidar. Solo así podremos seguir viviendo en paz. ¿Con un infierno por dentro? No, madre. Estamos tan muertos como mi padre. Solo que a él lo mató la venganza. Y a nosotros... el odio. Tú lo dijiste, arracadas. Mañana me vas a odiar. Tienes todo el derecho a matarme. No quiero asesinarte. Dispara o mato a tu madre. Dispara. Dispara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Allá en lo triste de una tumba Hoy un sollozo Fue de una madre que se encuentra desolada Le llora un hombre que le escucha desde el cielo Y a un hijo muerto que por su odio lo mataron Y a un hijo muerto que por su odio lo mataron